No olvides suscribirte si no lo estás, pero queremos ver si puedes cambiar todo en tu condición de vida. Has cometido un acto de acaparamiento y tampoco del tipo bueno, respondió Albert. Tenemos un libro sobre leyes y resulta que una casa con demasiados gatos puede ser peligrosa, por eso la comisaría tiene demasiadas quejas de que tu casa es la única en el vecindario con toneladas de gatos. ¿Por qué diablos estás aquí? Preguntó Ruth enojada. Como dijo Pop Pop, estamos aquí para ver si esta casa se puede mejorar y ser menos peligrosa para la seguridad, respondió Lincoln. Estamos aquí para ayudar y cuando queremos decir ayuda, nos referimos a ayudarlo con esta crisis que tiene. La ley se ha puesto al día ahora, desde todo el asunto con la antigua familia. Y ahora que la ley se está imponiendo en la ciudad, las autoridades de la capital de la nación están investigando algunas denuncias antiguas y no abordadas y otros delitos que deben resolverse, respondió Moxxie. Ruth, déjanos entrar y ayuda con este lugar, dijo Albert. Ruth se da cuenta de que no parecía tener otra opción y los deja pasar. Todos entran a la casa y Lona se tapa la nariz. Dios. Este lugar está putrido. Huele como si hubieran muerto demasiados gatos aquí. Tiene un cementerio de gatos en el jardín, respondió Lucky. En el patio trasero. Esperarlo. Albert mira a Ruth, que se ríe nerviosamente. Albert sabe que esto no va a ser bueno. Veamos qué podemos hacer aquí. Todos van a la sala de estar y ven toneladas de gatos por todas partes, todos silbándoles y algunos de ellos yendo hacia ellos. Oh Dios. Odio los gatos. Odio a Usk, pero esto es mucho peor. Dijo Lona. Blitz luego se quita los gatos de los cuernos. Esto es tan degradante y mi cola no es un juguete. Moxxie acaricia a uno de los gatos y este se pone de pie ronroneando. Bueno, algunos de estos gatos no parecen hostiles. Incluso Millie tiene un gato en el hombro. Lona ve esto y se enoja. Cuando volvamos, a ustedes dos les espera una limpieza profunda y sería. Puedo hacer eso por ellos. Dijo Blitz. Luego miran a su alrededor y ven que la caja de arena está muy llena. Oh, por el amor de Dios. Ahora sabemos el origen del olor. Dijo Lincoln mientras se tapa la nariz. No limpias esa cosa. Por supuesto que lo limpió Lincoln, a los gatos simplemente les gusta usar mucho la caja de arena y ese es solo uno de ellos, respondió Ruth. Hay diez más, y también están llenos y los limpié ayer. Bueno, parece que ayer pudo haberse reiniciado hoy. Dijo Blitz. Dios, esa mierda apesta. Bueno Ruth, parece que todos tenemos trabajo que hacer y lo hacemos ahora, respondió Albert. Se las arregla para esquivar a uno de los gatos que viene a saltar sobre él. Demasiado cerca. Ruth suspira. Bien, pero mi casa está bien. No hay nada malo en mi casa. Todo está bien. Luego dan vueltas y ven que pueden arreglar. Primero van a la cocina, lo que pone nerviosa a Ruth. Sabes que, esta parte de la casa está bien. No hay necesidad de entrar aquí y arreglar las cosas. Albert sabe que está mintiendo. Hazte a un lado Ruth, tenemos que limpiar este lugar ahora. Loona levanta a la anciana, la lleva de regreso a la sala y van a la cocina. Muy bien, veamos que tenemos aquí. Abre en el gabinete y Blitz ve una lata muy grande de fríjoles. ¿Fríjoles? No parece tan malo. Está a punto de abrirlo. No. Blitz, mira la fecha de vencimiento. Gritó Luna. Blitz mira la fecha. 22 de octubre de 1899. Blitz parece tranquilo, luego lo mete en la bolsa de basura. Está bien, primero, ¿qué carajo está haciendo esa mierda enlacada todavía aquí? Segundo, ¿por qué sigue aquí y no se ha tirado? Y, por último, ¿quién carajo se come esa basura? Sí, ella no lo come, pero parece que lo guarda como una especie de colección, respondió Lucky. Si quiere quedárselo, debe vaciar el contenido, limpiar la lata y exhibirla, respondió Millie. Abre la nevera y ve comida normal. Bueno, esto es extraño. Ustedes, niños, dijeron que habían estado comiendo la comida caducada de los gabinetes y nosotros también hemos visto las imágenes. Sí, ¿por qué? Lincoln tira una lata grande de pan y está vencida desde 1901. Espera, ¿pan enlatado? Entonces, ¿por qué tiene esto? Ella se hace a un lado y ven la comida normal que tiene en su refrigerador. Leche, huevos, un pastel a medio comer y masa para galletas y otros alimentos para hornear y preparar el desayuno, el almuerzo y la cena. Todos se sorprenden al ver esto, pero son Lincoln, Lucky y Luna quienes están más enojados. Estás bromeando. Todo este tiempo ella comió comida normal y nosotros comimos basura caducada. Dijo Lincoln. Albert puede ver que esto es un problema. Ruth. ¿Te importaría decirme por qué hay esto en tu refrigerador? Ruth se ríe nerviosamente. Albert, tengo que asegurarme de que mi presupuesto se mantenga ajustado y no quiero que mi comida se desperdicie, así que me aseguro de que sea segura y no, comida por, otros. Albert, esta es mi comida. Y tengo que hacerlo yo mismo y lo compré y yo, yo. Ciérralo. Gritó Loona. Todo este tiempo, estos tres vienen aquí y comen comida de mierda y tú comes con comida normal. ¿Qué? Cuando Rita vino aquí se comió esta mierda. Ella tira la lata de carne enlatada vencida y se abre un poco y ven la carne solidificada y se rompe y esto hace que Moxxie se desmaye. Albert se acerca y blitzó también para sellar la lata y contenerla dentro de la bolsa de basura. Ruth responde nerviosamente. ¿Ese sí? Esto los sorprende. ¿Qué? Luna mira a la anciana. Entonces, cuando todos venimos de visita para ver a nuestra querida tía abuela, la puta Ruth, dejas que Rita hable contigo y disfrutes de una buena comida, mientras nos alimentas al resto con el veneno que guardas en tus malditos gabinetes. Estás bromeando ahora mismo. Lo que más me sorprende es que ustedes, niños, sigan vivos. Normalmente, una comida tan mala mataría a un hombre normal, respondió Blitzo. Oye, creo que me quedaré con uno como broma para cierto imbécil con cabeza de serpiente. Eso suena como una buena idea, respondió Millie. Intenta despertar a Moxie, que todavía está apagada como una luz. Albert ahora está molesto por su hermana y sus acciones. Pero él mantiene la calma. Muy bien chicos, todavía tenemos un montón de mierda, quiero decir cosas que limpiar. Limpiemos toda esta casa. Continúan limpiando la cocina, pero esto es solo el comienzo. Montaje. Se dirigen a su habitación, que parece un desastre con dos semanas de ropa sucia y ella dice que tiene algunos niños agradables que los envía a la tienda de lavadoras no muy lejos y que ella les paga. Pero ella tiene una lavadora que funciona, resulta que es demasiado vaga para limpiar su propia ropa o incluso doblarla. Ven cada cajita y es más de lo que dijo Ruth. Cuentan más de 75 cajas de arena y ella tiene que limpiarlas y ayunar antes de que más gatos las consuman. Luego ven una caca de gato escondida debajo del sofá y debajo de su sillón. ¿Cómo carajo no sabe que está ahí abajo? Limpian el baño y ven más mierda de gato y toneladas de bolas de pelo en la basura e incluso en la bañera y debajo del lavabo, incluso encontraron un gato muerto, que es uno de los gatos que ha estado buscando. Encuentran más gatos en la chimenea y todo el lugar está lleno de gatos por todas partes y encuentran el ático y el interior los sorprende más al encontrar una gran cantidad de gatos que han permanecido escondidos durante tanto tiempo, que se ha convertido en una comunidad y todos salen corriendo de la casa y corren por el vecindario. Esto es malo. También encuentran toneladas de gatas preñadas y toneladas de gatitos y otros gatos grandes y viejos, y se volvió incómodo cuando vieron a 5 gatas dando a luz y algunos de sus gatitos no sobrevivieron, porque las gatas están desnutridas. Esto fue todo, esta es la gran llamada. Fin del montaje. Aparece el control de animales y la policía y un grupo de personas que tratan con acaparadores, cualquier tipo de acaparadores y hablan con Ruth, quien propone algún tipo de excusa e incluso culpa a los demonios por esto. Pero entonces Albert interviene que fue idea suya venir a verla, luego de que recibió una llamada de un amigo suyo que vive en el mismo barrio que Ruth y las quejas iban a peor. ¿Por qué Alfred fue llamado por su amigo? Un niño de 5 años fue atacado por uno de los gatos de Ruth, y su viejo amigo vio esto y conoce el gato y quien es el dueño, y ese niño es el nieto del viejo. Ruth está en serios problemas. Control de animales no tiene más remedio que quitarle todos sus gatos y dejarla con solo uno. Incluso descubren que su sótano tiene toneladas de cosas que ha acumulado y que hay toneladas de gatos escondidos allí y la mayoría están muertos. Lincoln y los demás observan cómo inspeccionan la casa y cómo la policía y el control de animales entran y salen de la casa y atrapan más y más gatos. Entonces, ¿crees que Ruth nos invitará a su casa la próxima vez? Preguntó Lucía. Lo dudo, todo el lugar ha sido limpiado y ella tiene que elegir las cosas que dejó atrás y los gatos que atesoró, respondió Millie. Además, muchacho, tenerte de vuelta, Moxxie. Le da unas palmaditas en la espalda a su marido mientras él vomita en el cubo. Ese lugar, es horrible. Moxxie luego vomita en el cubo una vez más. Al menos la tormenta de mierda pasó y ahora podemos volver a casa, respondió Blitzo. Y es amable de parte de esa gente dejarnos conservar la comida caducada que tiene, Cherry podría darle un buen uso a esto. Lincoln se ríe. Espero que Sir Pentius sea un fanático de los productos enlatados muy viejos y con mucho olor, porque este envío no tiene reembolsos. Entonces Luna tiene una idea. Todavía tenemos las cosas que le quitamos a ese bastardo que hizo trampa, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Preguntó Loona. Entonces ella se da cuenta. Bueno, supongo que podemos darle algo a la vieja bruja. Ella necesita cosas nuevas y menos acumulación de cosas. Luego ven a Albertir hacia ellos. Bueno, todo ha sido resuelto. Ruth estará bajo arresto domiciliario y una enfermera de Sunset K'anjon vendrá a ayudarla si lo necesita, también se le ha dado la posibilidad de que pueda permanecer en la casa. Hasta el verano. Luego, cuando llegue el verano, se mudará a Sunset K'anjon, para poder vigilarla. Eso suena como un buen plan, respondió Lincoln. Además, nos preguntábamos si a Ruth le gustaría algunas cosas nuevas para su hogar. Tenemos algunas cosas que le quitamos a un tipo rico infiel y como él no está y volamos su casa, creemos que algunas de las cosas podrían ir a parar a ella, dijo Millie. Tenemos demasiadas cosas del rico infiel, respondió Moxxie. Luego vuelve a vomitar en el cubo. Oh, joder, esto es tan degradante. Albert piensa en esto. Eh, esa no es una mala idea. Creo que podemos hacer que eso funcione, pero primero tenemos que limpiar el resto del desorden en su casa. Puede que haya más gatos en el lugar y la casa podría no estar estable. Dijeron la caca de gato hizo que muchas de las paredes de las casas fueran un poco, no es bueno. Algunos policías retroceden cuando una parte de la pared se derrumba y el marco de la puerta también, huele a excremento de gato y lo encuentran dentro de las paredes. Los gatos se han colado en las paredes y han dejado su mierda allí. Sí, este lugar necesita una renovación total, dijo Lucky. Y creo que podemos encargarnos de la demolición. Dijo Blitzo, que tiene una barra de TNT y un mazo. Podremos manejar eso pronto, respondió Albert. Luego suena el teléfono de Loona y ven que es una llamada para un concierto. Chicos, tenemos un cliente que tiene un trabajo para nosotros. Todos se acercan y ven de qué se trata. Objetivo. Hudson Bardone. Un deportista de 18 años que es malo y francamente cruel. Se le conoce por golpear a los niños inteligentes, romper las extremidades de su competencia, quemar marcas de cigarrillos en algunos adolescentes dos años menores, que él y arrojar botellas de cerveza a los ancianos en la residencia de ancianos más cercana. Lo peor de todo es que fue el responsable de violar a una joven, que es su novia, y arrojó el cuerpo. Este joven de 18 años se sale con la suya, porque su padre es un rico hombre de negocios que hace todo lo posible para asegurarse de que su hijo salga libre de un veredicto de culpabilidad, sobornando al jurado. Cliente. Alfonso Ternando, un joven de 18 años que se suicidó al no poder vivir su vida con ese matón vivo y arruinando su vida social para siempre. La mujer violada. Su hermana de 17 años, que también está en el infierno y trabaja para Valentino en su estudio porno, es su trabajo ya que también vive con su hermano. Resultados. El cliente quiere que lo traigan vivo y sin extremidades para que no pueda defenderse ni siquiera huir. Quiere que este chico sufra por todas las cosas horribles que hizo. Todos sonríen al ver esto. Bueno, parece que sabemos qué hacer mañana después de la escuela, respondió Lincoln. Albert lee esto y se sorprende. Está bien, entonces no voy a decir nada y simplemente los dejaré con este negocio y tengo que ser honesto, ese matón de la universidad tiene que irse, primaria Royal Woods. Lincoln recorre los pasillos y ve que sus amigos están emocionados y felices por algo que planean para el día que tienen por delante. Hola chicos, ¿tienen lo que necesitan para la tarea de hoy? Claro que sí, amigo, respondió Clyde. Y traje conmigo mi diario de sueños. Hay muchas cosas que han estado aquí desde que tenía 6 años y quiero que todos lo sepan. Pero no voy a mencionar las partes de Lori. Lincoln suspira. Sí, nunca menciones nada sobre tus sueños aplastantes sobre Lori. Y traje conmigo mi cerdito premiado. Liam tiene al cerdo en un portabebés y esto los asombra a todos ante el lindo pequeño. Oye, me fallé en la tarea y así que tomé este menú para llevar junto a la puerta, respondió Zax mientras sostiene un menú de Giovanni Chang. Tal vez a la señora Johnson le interese la comida que muestra y las posibilidades de que pueda hacer que todos tengan hambre. ¿Es nueva o vieja? Preguntó Lincoln. Zax la abre. Nuevo, y también tiene algunas comidas nuevas para que todos las escuchen. Gusty luego les muestra lo que consiguió. Traje conmigo este dulce retrato que encargué en el paseo marítimo. Realmente captura mi esencia ruda. Todos ellos guardan silencio ante esto. Entonces, ¿qué hay de ti, Jordán y Estella? Preguntó Clyde. Traje conmigo mis aros dorados. Estas chicas son una reliquia familiar y quiero compartir la increíble historia detrás de ellas y de dónde vienen, respondió Jordán. ¿Eres bisabuela de la época de la Primera Guerra Mundial y los recibió como regalo de su marido, que murió en las trincheras de Francia? Preguntó Lincoln. Todos están sorprendidos de que haya dicho eso y Jordán abre los ojos como platos. Ella sabe lo que eso significa. ¿Está, está la bisabuela Iyar y J. Rosato en el infierno? Lincoln asiente. Ella lo es y no es una mala pecadora y vive a unas cuadras del hotel. Creo que cometió algún tipo de pecado para que la enviarran allí. No tengo idea de qué es, pero me contó todo sobre una reliquia familiar y cómo llegó es y supongo que todavía vive con su bisnieta. Jordán está atónito por esta noticia. Luego Estella les muestra lo que tiene. Bueno, aunque esta no es la publicación del viernes, estoy entusiasmado con lo que tengo para mostrarles. Estella agarra algo de su mal y les muestra una caja de música con forma de huevo y cuando se abre ven a este pequeño elefante bailando en su interior. Todos están asombrados, aunque Lincoln juró haberlo visto antes. En algún lugar. Mi abuela y yo lo encontramos en el mercadillo. Estaba viejo, roto y oxidado, pero ella es una auténtica maga y me ayudó a arreglarlo. Todos aplaudieron a la cosita. Bueno, uno de nosotros podría sorprender a toda la clase y puedo decir que Estella lo hará realidad, respondió Lincoln. Sigue siendo un poco extraño porque la acción del viernes se trasladó al lunes, no obtuve ninguna información al respecto. Jenny Mulligan pasa junto a ellos. La señora Johnson dijo que tenía que lidiar con que su madre viniera a la ciudad y los vería en clase. Bueno, respuesta encontrada respondió Rusty. Luego mira a Zatch. Te arrepientes del menú para llevar ahora, amigo. Entonces, ¿qué trajiste para la tarea de hoy, Lincoln? Preguntó Jordan. Probablemente esto. Lincoln les muestra una radio antigua de principios del siglo XX. El regalo que me dio Alastor, el que puede teletransportar a cualquiera lugar cuando sea necesario y puede hacer algunas cosas raras, pero no voy a activar esto o se podría desatarse el infierno. Entonces, ¿por qué diablos traerlo, hombre? Preguntó Zatch. Esto fue lo mejor que pude encontrar en tan poco tiempo, además se ve genial, respondió Lincoln. Luego caminan por los pasillos hasta el salón de clases de la señora. Johnson. Clide luego recuerda algo. Un, puede que este no sea el mejor momento. Pero la convención Vigacesabi llegará a la ciudad este sábado y yo iré allí. Bien por ti, amigo, respondió Lincoln mientras busca en su teléfono algún mensaje. Clide ve esto y se siente un poco preocupado. Bien entonces. Los demás pueden ver lo incómodo que se volvió todo este asunto. Saben que Lincoln y Clide van a la convención todos los años desde que se convirtieron en mejores amigos, pero en esta podrían no participar. Pero justo mientras caminan, no se dan cuenta de que una rata con dos colas pasa sigilosamente junto a ellos y salta sobre el bolso de Estella, agarra algo y sale corriendo. Lincoln mira a su alrededor confundido. Creí sentir algo. Después de clase. El grupo ahora está en los pasillos y mira a Estella, que camina de un lado a otro. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. ¿Qué diablos voy a hacer? Mi abuela me dio esa caja de música, tengo que encontrarla. No puedo perder esa caja. Significa mucho. Para mí y mi abuela. Lo encontraremos Estella, debe haber salido de tu bolso de alguna manera, respondió Jordan. Tal vez en el pasillo al que fuimos antes de que comenzara la clase de la señora. Johnson. Podemos empezar allí. Es probable que todavía esté en algún lugar, esperemos que nadie lo haya encontrado y esté planeando quedárselo o venderlo, respondió Lincoln. A Estella no le gustó ese sonido. Amigo, eso no ayuda en nada, pero podría ser cierto, respondió Rusty. Deberíamos encontrarlo rápido, o Estella no tendrá otra oportunidad de aprobar la tarea, dijo Liam. Si vuelven sobre sus pasos, entonces podrán encontrar la caja y luego ver quién la tomó y posiblemente mostrarles cuántos problemas van a causar por robarla, respondió Usk. Espera, Cáscara. Si, este tipo está aquí. ¿Por qué? Volvamos a ver cómo. Flashback. Lincoln va al frente y coloca la radio antigua sobre la mesa y les cuenta al respecto. Esta radio me la dio como regalo el temido señor supremo del infierno, a las tor el demonio de la radio. Me dijo que esta es sólo una de sus muchas radios antiguas que han sido maldecidas con su magia y que pueden hacer cosas aleatorias cuando se usan. Por lo tanto, esto puede ser bastante peligroso y no se debe entrometerse en él, sólo aquellos que saben cómo funciona pueden utilizar todo su poder. Todos miran la vieja radio y lo amenazadora que se ve, pueden ver que tiene una sonrisa y es como si los estuviera mirando a todos. Los niños incluso dijeron que les parpadeó. Wow. Bueno, para ser un objeto demoníaco seguro que se ve bien. La señora Johnson se acerca. ¿Todavía puede captar señales? Ella gira el pomo. No, espera. Demasiado tarde, se crea un portal rojo y alguien se sienta en una de las sillas vacías y es Usg leyendo un periódico. Lincoln suspira. Hola Cáscara. ¿Qué pasa chico? Sólo puedo suponer que usaste la radio, ¿verdad? Dijo Usg mientras lee. Sí, pero no gire la perilla. Lincoln mira a la señora Johnson, quien está nerviosa por lo que acaba de hacer. Ella acaba de convocar a un demonio. Lamento mucho esto, no sabía que podía hacer eso. Usg mira a su alrededor. Oh, por el amor de Dios. Ahora no puedo maldecir aquí, malditas aulas. Él mira al maestro. La radio sabe lo primero que quiere la persona que la usa, y podría adivinar que esta pelirroja pensó en un gato, ¿verdad? La señora Johnson está nerviosa y preocupada. Lo siento mucho, acabo de ver algunos vídeos lindos de gatos en línea. Bueno, eso me suena un poco racista. Usg mira a Lincoln. Niño, no volveré al infierno a menos que la radio vuelva a encenderse y ahora está apagada. Lo cual ese idiota de la sonrisa no mencionó, este es solo un uso cronometrado, ahora tenemos ocho horas hasta que vuelva. Arriba. Lincoln suspira. Maldita sea. Fin del flashback. Bueno, supongo que podemos comenzar nuestra búsqueda allí y seguir el consejo del demonio, respondió Jordan. Parece un buen plan. Bien, hagamos esto rápido, tenemos menos de siete horas hasta que pueda regresar, además no puedo regresar al infierno hasta que se acabe el tiempo, respondió Usg. No lleva alcohol consigo, pero dobla el periódico en un avión. Sí, lo sé. No me lo recuerdes. Dijo Lincoln mientras caminaban por el salón de clases de sus maestros y escuchaban los gritos del director Eugene sobre todo el programa y la tarea y lo imprudente que fue la señora. Johnson, para olvidar lo que Lincoln dijo antes sobre la maldita radio. Esto es casi tan estúpido como lo del oso polar. Llegan al pasillo donde una vez estuvo la caja y miran a su alrededor. ¿Cómo diablos puede una caja que no es tan grande como un respiradero salir de la bolsa y luego perderse? Preguntó Clyde. Miran a su alrededor pero no lo encuentran por ningún lado. Luego, mientras miran a su alrededor, Usg bebe el refresco que consiguió de la máquina expendedora, pero luego se detiene y huele el aire. Oigan, ¿ustedes niños huelen eso? Lincoln y los demás también lo huelen. ¿Frituras de maíz? Entonces Liam, Clyde, Rusty, Thatch y Jordán se quedan boquiabiertos. La bestia rata. ¿El qué? Preguntaron Estella y Usg. ¿Se supone que eso significa algo para mí? Preguntó Usg mientras bebe su refresco. La bestia rata es una leyenda de la escuela primaria Royal Woods, dijo Thatch. Todo comenzó con un fiel eye en el laboratorio de ciencias de la escuela, a partir de un experimento que salió terriblemente mal. Una jaula de ratas de laboratorio mutó y se convirtió en una horrible criatura gigante. Dijo Oxidado. Con ojos verdes brillantes, colmillos afilados y demasiadas colas rosadas para contar, respondió Liam. A la bestia rata le gustan los chips de maíz, y cuando hueles los chips de maíz significa que está cerca o estuvo allí recientemente y huyó de la escena, respondió Jordan. Entonces empezaron a desaparecer cosas, la bestia rata se llevó tantas cosas y luego los niños y el personal comenzaron a escuchar ruidos extraños provenientes de todo el lugar, dijo Clyde. Tomé mi armónica, pero él puede quedársela, no hay manera de que pelee con esa cosa, dijo Liam. Usg y Estella miran hacia Lincoln. Sí, me asusté cuando escuché los rumores e historias. Pero con todo lo que está sucediendo, no creo que le tenga miedo a una simple rata mutada. Suena como algo de un científico demonio loco o algo de Lisa. Entonces, ¿se supone que esto significa algo para mí? Preguntó Cáscara. Luego se detiene y mira hacia el respiradero. Algo vino y se llevó tu pequeño huevo, y se esconde en algún lugar y es probable que sea el sótano. Entonces ahí es donde vamos. Dijo Estella. Vamos. Todos la siguen, aunque Rusty tiene ganas de no ir, pero luego Liam y Zax lo arrastran para que la siga. Todos llegan al sótano y miran alrededor del lugar. Usg, no tienes que hacer esto, ¿sabes? Sí, no es esa la lamentable verdad, pero parece que no tengo otra opción. Dado que la radio te pertenece y está destinada a convocar a cualquiera de esos amigos idiotas sonrientes, estoy obligado a hacerlo. Dios, yo odio esto. Usg bebe otra lata de refresco y lo sigue escaleras abajo. Entonces, ¿dónde creen ustedes que está esa bestia rata? Preguntó Liam. Luego, uscuele el aire. Luego va hacia unas cajas, las empuja y ven el agujero en la pared y las cosas que faltan. Encontré tu huevo. Mi caja de música. Estella se acerca, toma su caja y la abraza. Liam ve su armónica y Lincoln agarra toda la basura que estaba guardada. ¿A qué clase de bestia rata le gusta quedarse con algunas cosas que eran de los estudiantes? ¿Qué ganaría con esto? Luego escuchan algunos gruñidos y todos ven la sombra de una criatura horrible y enojada. Es la bestia rata. Dijo Clyde. Entonces ven, es solo una rata con dos colas y ojos verdes. ¿O no? La bestia rata ve lo que están haciendo e intenta regresar por las cosas, pero entonces alguien agarra a la rata mutante. ¿Qué diablos está pasando aquí? Es Norm el conserje. ¿Y ese es un gato demonio? No quieres saber cómo diablos llegué aquí, dijo Ousk. Entonces, ¿conoces al pequeño bastardo? Luego, la rata se sienta en el hombro del conserje. Mira, sé que esto parece extraño e inesperado. ¿Diablos, sí? ¿Qué diablos estás haciendo con la bestia rata? Preguntó Jordan. Norma suspira. Parece que tenemos mucho que explicar. Una larga explicación más adelante. Todos salen del sótano. Bueno, supongo que podemos dejar esto pasar. No le contaremos a nadie sobre Cinnamon, siempre y cuando deje de robar cosas que pertenecen a otros. Porque seguro que sé quién es el dueño de este pony de peluche del libro Princess Pony. ¿Lucky estará feliz de recuperarla? Sí, perdón por lo que ha estado haciendo Cinnamon, respondió Norm. Y me aseguraré de tener una conversación con él. Luego toman caminos separados. Espera, Ousk, eres un gato, ¿verdad? Preguntó Zach. Ousk bebe otra rata de refresco. Rato demonio, pero sí, supongo que lo soy. ¿Por qué? ¿Cuál es tu problema? Bueno, ¿no persigues ratones? Preguntó Zach. En primer lugar, no hago eso y también es racista y, en segundo lugar, era un ratón mutante. ¿De qué me sirve eso? Dijo Cáscara. Todos continúan caminando por el pasillo, Estella está feliz de recuperar su caja de música. Entonces Ousk mira a Lincoln. Oye chico, ¿tienen algún trabajo que hacer o algo así? Más tarde en Kentucky, ¿por qué? Preguntó Lincoln. Frankfurt, Kentucky. Es tarde en la tarde y la universidad no está tan ocupada y Hudson Bardone, de 18 años, está caminando por el vecindario del campus donde todos los dormitorios están vacíos. Todos todavía están tomando su examen, pero este idiota terminó el suyo, más bien como si lo hubieran hecho trampa. El joven de 18 años tiene cabello castaño claro que parece un pequeño mohawk y tiene una chaqueta deportiva y jeans azules con zapatos negros y mira a través de su teléfono mientras fuma cuando hay un letrero que dice, no fumar. El adolescente camina y ve que uno de los dormitorios de las damas tiene las luces encendidas, lo que significa que hay alguien en casa. Joder, sí, es hora de disfrutar un poco. Se acerca a la puerta y llama, luego se esconde a un lado y se prepara para abalanzarse sobre la mujer que está dentro. La puerta se abre y está a punto de agarrar a la dama, pero luego agarra algo peludo y ve que es un demonio gato. ¿Qué pasa, hijo de puta? Luego arroja al tipo dentro de la casa y saca un cuchillo. Gran error al traer aquí ese imbécil. Lincoln se mueve rápido y le arranca la pierna izquierda al chico y le lanza un hacha a blicho, él la atrapa y la usa para cortarle la mano derecha al chico. Luego Moxie y Millie vienen desde arriba y tienen una sierra grande para cortar la otra mano de los chicos, que también puede haber cortado el brazo. Entonces Luna tiene una katana y le corta la otra pierna al chico y el chico de 18 años se tira al suelo y lucha con el hecho de que ya no tiene extremidades. Grita pidiendo ayuda, pero nadie puede oírlo. Intenta encontrar alguna forma de escapar, pero siente un dolor grave y mira a su alrededor y ve a los demonios y a dos niños rodeándolo y todos se ríen al verlo así. Apaga las luces, hijo de puta. Y todo se vuelve negro, parque Ketchum, Royal Woods. Todo el mundo simplemente disfruta de la serenata paz en el parque y tampoco se preocupa por los demonios que hay allí. Moxie y Millie están con Lucky junto al lago con Haiku, y están hablando de algo que involucra a un fantasma con el que Lucky ha estado tratando de hablar. Blitzho y Stolas están discutiendo más sobre el trato que hicieron, mientras también hablan sobre un plan que Blitzho tiene cuando se jubile e incluso le muestra a Stolas el libro que obtuvo de Loud House y quiere saber si es una buena idea. Sí, quiere continuar con ese plan de restaurante. Luna está con Sam y a ambos se les ocurre una canción y esperan que aparezcan Suye y Machi. ¿Dónde diablos están? Loona y Octavia están discutiendo algo, algo que Lucky encontró y Loona necesita algunos consejos de su mejor amiga sobre cómo contárselo a su hijo y ambos miran hacia Lincoln que está en el banco y juega a algunos videojuegos con el hermano pequeño de Sam. Simon Sharp. Entonces, ¿cuándo piensas contárselo al niño? Preguntó Octavia. Loona suspira. No lo sé. Quiero decir, él tiene que saberlo y los demás también. Lincoln no tiene idea de que lo que pasó con mi sangre en su sistema lo ha convertido en algo más que darle rasgos de perro del infierno. Luna se sorprendería y posiblemente aquellos que son sus amigos si también quieren saber. Octavia piensa en esto. Entonces te sugiero que les digas a todos cuando sea el momento adecuado. Por ejemplo, cuando algo anda mal y tienes que decírselo de inmediato o cuando él está a punto de hacer algo que se supone que no debe hacer, lo que requiere una conversación entre madre e hijo. Loona piensa en esto. Sí, eso suena bastante bien. Esto no será algo fácil de aceptar para todos y hay posibilidades de que Blipso lo sepa y no se lo cuente a nadie todavía. Sí, todavía estoy en shock por mi papá y tu papá y el trato con el libro. No estoy tan feliz por eso cuando mi mamá se entera y lo hizo y no está contenta, pero sabe que Stolas es Stolas. Respondió Octavia. Loona se ríe. Qué raro, mi papá odia estar cerca de tu papá y, sin embargo, ambos tienen las mismas mentes tontas de papá y las mismas extrañas intenciones de baile, aunque a Stolas le gustan un poco las cosas eróticas con Blipso. No está mal, Loona, respondió Octavia. Lo que nos lleva a otra cosa de qué hablar. ¿Blipso es real sobre toda la puta idea del restaurante? Loona deja su teléfono y ambos miran a Blipso y Stolas mirando el libro de cocina. Sí, lo es. No como un plan de jubilación, sino como una oportunidad para probar cuando nuestro negocio ya no sea necesario o cerremos. Creo que es una idea de mierda y no terminará bien. Con Lincoln y Simon, ambos están disfrutando del videojuego que Simon le está mostrando, que es Super Smash Bros. Ultimate. Wow, nunca pensé que vería ese tipo de juegos. Me he estado relajando con los juegos que conozco en el infierno y no serían buenos para ti, niño. Sí, Sam me dijo que no puedo involucrarme en las cosas que ustedes hacen en el lugar donde viven, y realmente quiero saber que es tan genial como escuché, respondió Simon. Lincoln está confundido al escuchar esto. ¿De dónde escuchaste eso? Simon está un poco nervioso por responder. ¿Un, de algunos de tus amigos? Creo que es el del cabello naranja y parece actuar como un niño que quiere una novia pero termina fracasando. Lo siento, Lincoln. Lincoln suspira. Está bien, Simon. Esto no es tu culpa y hablaré con mis amigos acerca de mantener la boca cerrada. Sé que les gustó la experiencia de estar en el infierno, pero se supone que no deben dejar escapar todo. ¿Qué sabes? ¿Te rustí? Entonces el niño de nueve años le dice. Tu amigo dijo algo sobre un demonio araña, un demonio de radio con una sonrisa malvada y un hotel que ayuda a los demonios y también mencionó sobre los juegos que juegas y esperaba poder ver algunos de ellos algún día. Lincoln luego coloca una mano sobre el hombro del niño. Simon, esos juegos no son para ti. Quiero decir, esos juegos tampoco son buenos para mí, pero he estado viviendo en el infierno y me he adaptado bastante bien a una máquina de tormenta asesina. Tal vez algún día, cuando tus padres y Sam lo dice, entonces podrás ver cuáles son los juegos que juego y también venir a ver el lugar donde vivimos. Entiendo a Lincoln, y sé que no estoy listo y seré paciente. Solo tenía un poco de curiosidad. Quiero decir, paso por algunos juegos muy interesantes en el centro comercial, y tiene la advertencia de que mis padres y Sam quiero que obedezca, respondió Simon. Ellos se preocupan por ti, Simon, no quieren que te pase nada malo en los juegos que quieres probar. Pueden provocarte pesadillas o hacerte las cosas más difíciles de entender, respondió Lincoln. Por favor escucha a tus padres y a tu hermana mayor, ellos hacen esto porque te aman. Simon asiente y ambos vuelven a jugar los videojuegos que les muestra. Entonces Lincoln pregunta. ¿Quién diablos es Minecraft Steve? Mientras juegan, Luna y Sam sonríen al ver el vínculo de su hermano pequeño. Parece que Simon y Lincoln se están volviendo buenos amigos, respondió Sam. Sí, lo son y estoy orgulloso de verlo hermano mayor que mi hermanito es para tu hermanito. Se sienten como hermanos cercanos cuando salen por primera vez y comparten una buena conversación, de un hermano a otro. Respondió Luna. Sam se ríe al escuchar esto. Guau. Tranquilo con el hermano, Lunes, parece demasiado hermano para que yo pueda manejarlo. Luna se ríe. Sí lo hace. Luego mira a su mamá y se siente triste. Lo que Sam se da cuenta. Cariño, ¿qué pasa? Luna mira hacia otro lado. Nada, deberíamos volver a la canción que tenemos que hacer. Pero entonces Sam agarra el cuaderno de letras. No hasta que me digas qué diablos pasa. Ella deja su bajo. Luna, has estado actuando un poco triste y nerviosa y quiero ayudarte con este problema. ¿Tiene algo que ver con el infierno? ¿Un demonio viene por ti y los demás? Luna guarda su guitarra acústica. No, se trata de otra cosa, una pesadilla que tuve hace noches y mi mamá también tuvo lo mismo y es, no es fácil de decir. Sam siente que no quiere saberlo, pero quiere ayudarla. ¿Por qué? ¿Qué tan malo puede ser? Luego, Luna le cuenta a Sam que el sueño que tuvo es el mismo sueño que tuvo su madre también, el sueño de un pasado que se convirtió en algo sangriento y horrible. Mientras hablan, Lucky está hablando con Haiku, Moxxie y Mille. ¿Luke, por qué querrías hablar con el fantasma? Preguntó Moxxie. Por mucho que apreciemos y aceptemos esta fase gótica que tienes, no sabemos si es lo correcto hablar con alguien que ya no está, respondió Mille. Hacer ese tipo de acto parece demasiado peligroso y podría hacerte daño o algo peor. Suspiro, lo sé. Pero quiero saber cómo se siente la bisabuela a Riet. Quiero saber si le va bien y si sabe sobre la familia separada y criada por demonios, respondió Lucky. La vi cuando era pequeña y al principio pensé que eran mis amigas imaginarias, pero me tomó un año ver quién es realmente y ahora quiero saber si todavía tenemos ese vínculo dentro de nosotros. Haiku luego recuerda algo. Lucky, el vínculo entre el fantasma y el mortal solo puede conocerse si puedes ver esta anomalía espectral a tu alrededor con más frecuencia. ¿Has visto algo paranormal recientemente? Lucky niega con la cabeza. No, no después de que Lincoln fuera expulsado de la casa desde el verano. Ella no apareció ni se molestó en hablar conmigo después de ese incidente. Una parte de mí puede decir que está enojada por lo que le hemos hecho a la otra vez. Familia ruidosa y querida y no quiere tener nada que ver con nosotros. Entonces la mejor opción es no ir tras ella, respondió Millie. Si la idea es encontrarte con ella, entonces es probable que no termine bien. No queremos que te lastimes, cariño. E incluso si la encontramos, es probable que esté en el infierno. Pero eso será difícil de hacer, respondió Moxxie. Entonces Lucky tiene una idea. El radio demon. Alastor puede guiarnos o encontrarla por nosotros. Tiene ojos en todas partes y conoce muchos demonios en las tierras del infierno. Puede encontrar a Arriet por nosotros. Eso parece una buena idea, pero demasiado arriesgada, respondió Moxxie. Lo aprobamos, pero tendremos que esperar, cariño. Es posible que Alastor esté ocupado con algo y no quiera que lo molesten. Suspiro, lo entiendo. Me da tiempo suficiente para terminar de leer este libro, respondió Lucky ya que tiene el libro de historia demoníaca e infernal. Haiku luego revela algo. No sueltes ese libro. Una cosa que sé es que el resto de los góticos harán todo lo posible para tenerlo en sus manos y hacer lo que quieran con el conocimiento prohibido del infierno. No te preocupes Haiku, este libro en realidad está vivo y es demasiado leal para dejar a Lucky, respondió Millie. Hace días, cuando el libro estaba solo. Blitzo entró y trató de ver de qué se trataba el libro, pero luego lo atacó. El libro es de Alastor, así que tenía sentido porque se volvería agresivo y atacaría a alguien que no es el dueño y fue necesaria Lucky para evitar que el libro atacara a nuestro jefe, respondió Moxxie. También trato el libro como si fuera mi mascota, respondió Lucky mientras acaricia el libro y luego Fanks vuela sobre su hombro y se asusta. ¿Qué pasa Fanks? ¿Qué pasa? Entonces el libro se alarma y silba ante algo que se avecina. Que el libro esté enojado nunca es buena señal, respondió Haiku. Entonces ella ve por qué. No puedo creer que esté a punto de decir esto. Oh, mierda. Todos se levantan y ven lo que estaban mirando, ven algunos equipos de cámara y a un tipo vestido de negro y gafas de visión nocturna en la cabeza. El nombre del hombre es Hunter Spectre y es el presentador del programa llamado Ark. Un programa sobre un tipo que caza fantasmas, pero es falso y muy patético al burlarse de la verdadera naturaleza de la investigación de fantasmas adecuada. El hombre conocido como Hunter Spectre se para en medio de los demonios que están ocupados y mira a la cámara. Saludos, mis amigos cazadores de fantasmas. Este es Hunter Spectre y estamos de vuelta con Ark. Estoy aquí en Royal Works y listo para comenzar mi próxima investigación, para lidiar con los demonios que viven aquí, ¿pero son demonios o fantasmas que fingen ser demonios? Disculpe. Luego ve a Blitzo. Somos demonios y, para que conste, no somos fantasmas, hay una gran diferencia entre un demonio y un fantasma y seguro que podemos poseer a los vivos, pero no tenemos la intención de hacerlo ahora. No nos sé si podremos poseer a alguien, nunca lo intentamos. Y puedo decir que este es uno de esos espectáculos de fantasmas para aficionados que no tienen sentido y no son avistamientos de fantasmas reales y ciertamente no has capturado ni un solo fantasma real, respondió Stolas. Lo que importa es que el espectáculo debe continuar. Sí, conozco el programa y ya no soy fanático de él, respondió Lincoln. Prefiero ver la maldición de... Esto pone nervioso a Hunter. Un, bueno, todavía tenemos que hacer nuestra investigación y tenemos que saberlo. ¿Alguno de ustedes ha visto algún fantasma últimamente? ¿Algo espectral? Ustedes son demonios, así que deben haber visto algo. Luego mira a Loona. Al igual que tú, seguramente oliste un fantasma en alguna parte. A Loona no le divierte y decide meterse con él. Oh, claro, claro. He olido algunos fantasmas antes. ¿Realmente dónde? Preguntó Cazador. Justo en tu ropa, una neblina fantasmal que significa que hueles y necesitas una ducha, respondió Loona y esto hace que la gente en el parque se ría al escuchar esto. Lincoln se ríe. Mi mamá no se equivoca, puedo oler que aún no te has duchado. ¿Qué? ¿El gerente te dijo que no había suficiente tiempo y que debías venir aquí rápido? Esto hace que Hunter se ponga rojo de vergüenza, y esa señal fue suficiente para hacerlos reír a todos. ¿No podemos hablar de eso ahora? Realmente necesitamos acabar con un fantasma aquí. Entonces Luke habla. Tratar de atrapar un fantasma es un acto de crueldad y una falta de respeto hacia aquellos que fallecieron en la vida pasada que tuvieron. Aunque son fantasmas, alguna vez fueron personas y también tienen sentimientos. Los mismos sentimientos que dan una razón para permanecer en el mundo de los vivos. Haiku habla a continuación. Conseguir que el fantasma se vaya es saber la razón por la que el fantasma permanece y qué propósito tiene para permanecer en la tierra de los vivos y lo que se hace para atraparlos es una señal de falta de respeto y también racista a su manera. De la vida. Además, enojar a un fantasma conduciría a tu muerte, son capaces de seguir a alguien y matarlo donde yacen y luego traer sus almas con ellos para sufrir por toda la eternidad. No se equivocan, dijo Moxxie. Incluso en el infierno, los pecadores alguna vez fueron personas y continúan viviendo sus vidas como si tuvieran la segunda oportunidad que necesitan para hacer lo que quieren. Faltarle el respeto al fantasma también significa faltarle el respeto a sus descendientes y no tener un alma para cuidar a aquellos que murieron trágica o pacíficamente, dijo Millie. Además, esa es una aspiradora. Porque se parece a la de los comerciales de hace tres semanas, dijo Luna. En realidad sí, solo que está decorado de forma extraña y también pintado de negro, dijo Octavia. Y dudo que atrape fantasmas ya que ustedes usan cosas falsas para que esto suceda. Hicimos nuestra investigación después de que Lincoln nos contó sobre su programa de mierda, dijo Luna, luego mira a la cámara. Y para los espectadores, todo es falso y nada de eso fue real. Consigue una vida y ve a hablar con un fantasma a menos que seas valiente y no un cobarde que quiere fingir para quedar bien en la televisión. Como este tipo. Ella señala a Hunter. Hunter no sabía qué hacer ni qué decir. Un, tenemos que irnos. Corten el metraje. Hunter y su equipo regresan a la camioneta, hablan con su gerente y se marchan. Bueno, eso está solucionado, respondió Lincoln. Pero es probable que regresen e intenten algo más estúpido, dijo Octavia. Luego, Luna ve un mensaje de su teléfono. Tenemos un trabajo, muchachos. Todos ellos miran al cliente, al tarjet y a los resultados. Sam se asegura de que Simon no lea esto. Objetivo. Archie Ron Ben-German. Es el director del programa de fantasmas falso conocido como ARC. Es conocido por no cooperar en el set y quiere que el programa se termine a tiempo y asegurarse de que continúe y obtenga buenos índices de audiencia para quienes lo ven. Le importa poco el lugar al que van y poco la gente que vive allí y le importa a un bledo la privacidad de nadie en el sitio. Cliente. Valeria Olinday, una de las camarógrafos del set hace un año. Perdió la vida cuando la dejaron en uno de los platos. En realidad, el lugar era inestable y porque el gerente ignoró la señal de advertencia de que el lugar es inestable y se derrumbará, y así le sucedió a la pobre mujer. A Archie le importaba un comino y dijo que se hizo esto a sí misma y que toda la ubicación estaba estable. Pero él sabe que no fue así e incluso se niega a dar el pésame y dinero a sus gemelos de 8 años y a su hija de 18 años. Está en el infierno por un crimen que cometió cuando era adolescente. Resultados. Mata al objetivo y recupera el corazón y el alma y, si es posible, la cabeza, será una bonificación en efectivo. Lincoln y Lucky sonríen al leer esto. Entonces Lucy, ¿quieres matar a un hombre que dirige el espectáculo de fantasmas falso? Preguntó Lincoln. Lucía sonríe. Sería un placer. Arch. Estudio en Hollywood. En la base del falso espectáculo de caza de fantasmas, todos están estresados y vigilan a la multitud que está afuera. El equipo, dos productores y el resto del personal conocen a estas personas como las personas que han violado su privacidad en el programa tantas veces. Familias cuyas casas fueron exploradas por el equipo solo para ver el fantasma, cuando no lo hay. Personas que son propietarias de ubicaciones que en realidad están prohibidas y que han utilizado estas ubicaciones sin permiso y casi las han destruido. Porque esos sitios no eran resistentes y debido a Arch. Al hacer su show allí, todo el lugar se vino abajo o sufrió algún daño. Luego están las personas de quienes se han burlado de los fantasmas de sus seres queridos cuando Arch. Intentó ir a más de 18 cementerios diferentes y literalmente molestó a los muertos, y también le costó el trabajo a tantos guardias nocturnos que intentaban mantenerlos fuera de la tierra durante la noche. Un par de alcaldes, funcionarios estatales y algunas autoridades han venido a apoderarse del espectáculo y cerrar el lugar por lo que han estado haciendo en todo el país. También planean demandar al programa por lo que hicieron, y luego entra un tanque Abrams. ¿Qué? Pero hay un hombre que ha sido responsable de esta locura y de todas las cosas que han hecho que violan la ley. Un hombre de cabello rubio corto, que viste un traje azul y corbata roja con una camiseta blanca y zapatos negros. Su nombre es Archie Ron Ben-Germany y es el gerente del programa y el responsable de las muchas ubicaciones que necesitan para el programa. No le importan las personas con las que hablan, ni las personas a las que incluso molestan en el lugar y se asegura de que se ignoren las señales y de que continúen con el programa sin importar lo que pase y también es el abogado de un Terespectre y a partir de ahora. Este abogado no puede salir de este lío en el que está metido y que ha creado. Él es el hombre que le dijo a la tripulación que fuera a Royal Woods y se enfrentara a esos demonios y los hiciera parecer fantasmas. Pero después de ese incidente, el programa entró en una pausa importante y muchas personas ahora están en contra de ellos. El hombre mira a través de las persianas de su ventana y ve toneladas de personas reuniéndose y denunciando el espectáculo. Cierra las persianas y mira alrededor de su oficina. ¡Mierda! ¿Qué diablos vamos a hacer ahora? Esos demonios delataron lo que hacemos y ahora todo el país está en nuestra contra. Entonces se oye un helicóptero desde arriba, bueno, 10 y no suenan como los habituales helicópteros de los informativos. ¡Mierda! Tengo que salir de aquí y pensar en algo. Voy a hacer que esos demonios paguen por esto y puedo empezar con esos malditos niños. Luego comienza a empacar sus cosas. Necesito salir de aquí y luego encontrar un lugar donde pasar desapercibido. Luego encontrar algo para salir de este lío, el resto de la gente aquí puede arder por lo que a mí me importa. Pero cuando agarra su bolso, no tiene idea de que las cámaras están apagadas. Luego saca el dinero en efectivo de su caja fuerte y lo carga todo en la bolsa de lona, el efectivo es más de 55 mil dólares y también tiene las imágenes del personal que murió en algunos de los sets que tenían y también las imágenes grabadas de cómo murieron. Ha conservado pruebas cruciales de todo el asunto para no meterse en problemas. Muy bien, tengo mi dinero en efectivo, mi teléfono y todo lo demás, se detiene cuando ve a alguien sentado en su silla y mirando por la ventana. Esto lo sorprende, no vio ni escuchó a nadie entrar a la habitación y la puerta está cerrada con llave. Sabes, estaba esperando a un hombre imbécil que es responsable de algunas cosas atroces que lo hacen digno de sufrir en el infierno. La persona se da vuelta y revela ser Lincoln Silva Ound y sus garras están activas. Pero cuando recibimos una llamada sobre un pecador que solía trabajar para Ark. Bueno, eso cambió el trato y mejoró mucho las cosas. ¿Cómo carajo llegaste aquí? ¿Y qué quieres decir con un pecador que trabajó para el programa? Preguntó Archie. Digamos que alguien que conocías murió quiere que te envíen al infierno por un tormento infernal, dijo Luna mientras sale de las sombras, tiene su cuchillo suizo listo y sus ojos brillan de color negro con pupilas rojas. Archie luego agarra el arma en su bolso, pero falta. ¿Buscas algo idiota? Blitzu está al otro lado de la habitación y tiene el arma. Bonita arma, por cierto, parece una de esas armas utilizadas en esa guerra de Vietnam. Eso es porque lo es señor, respondió Moxxie. Él y Millie salen por la puerta principal y la cierran con llave para que no haya salida. Archie mira a su alrededor. Mierda. ¿Qué diablos queréis de mí? Que alguien me ayude. Buen intento gilipollas, pero nadie puede oírte respondió Luna. Prendimos fuego al lugar y ahora todo el mundo está evacuando, lo que significa que nadie puede oír los gritos del fuego y la gente corriendo y gritando. No irás a ninguna parte y seguro que no hay nadie que pueda salvarte ahora, idiota. Archie busca algo a su alrededor y luego agarra el dinero. Toma, tómalo. Te pagaré el doble por no matarme. Tómalo. Todos se miran el uno al otro. No. Tenemos un trabajo que hacer y tenemos que asegurarnos de que se haga bien, así que vete a la mierda, hijo de puta, respondió Lincoln. Lucky aparece de la nada y le inyecta una jeringa en la pierna al hombre y dentro hay un veneno adormecedor para sus piernas y él cae al suelo. Moxie y Millie luego tienen machetes y le cortan las piernas, pero él no puede sentirlas y se desangran. Lucky luego aparece de nuevo e inyecta los brazos del hombre y ahora ya no puede sentir nada allí. Blitz o coloca el arma en su bolsillo, saca una escopeta y le arranca ambos brazos al hombre. Archie quiere gritar, pero no puede porque no le han inyectado en la garganta. Luego, Luna pérfora con su cuchillo su columna y el resto de su espalda e incluso inyecta un poco de ácido para vaporizar parte de la piel de su espalda, exponiendo toneladas de músculo al aire y al ácido. Loona corre hacia adelante y le arranca la parte inferior al hombre, le arranca la piel del pecho y ahora su corazón, sus pulmones y todo lo demás queda expuesto. Archie está horrorizado e intenta gritar, pero no puede y luego Lincoln da un paso adelante. Lo que sucede después es un fatality completo, perra. Lincoln levanta sus garras y corta la cabeza del hombre y luego saca el corazón y lo coloca en la bolsa y luego usa otra bolsa para contener la cabeza del hombre. Eso se sintió bien, y jodidamente sangriento. Aún no hemos terminado, Lincoln. Lucky tiene un orbe de alma y el alma del hombre sale gritando y ahora está atrapada en el orbe. Ahora hemos terminado. Miran al hombre desnudo en el orbe y gritan pidiendo ayuda y rogando que los liberen. Lo que queda del hombre está por todos lados y entonces escuchan el sonido de las alarmas del lugar. Bueno, parece que el fuego ha llegado a las partes más peligrosas del edificio. Deberíamos escaparnos antes de que nos envíen al reino de los cielos, dijo Blitzo. Y me quedo con esta ama. Lincoln y los demás también se van, pero luego Luna ve la bolsa de lona, la agarra y salen corriendo. Más tarde. Ahora todo el lugar está en llamas y todos miran a su alrededor mientras llegan los bomberos para apagar las llamas. Los demonios y los niños ven cómo sucede esto. Vaya. Lo hicimos bastante bien y eso fue genial, dijo Lucky. Estuviste increíble escabulléndote de la nada y dándole también algunas dosis no deseadas, dijo Millie. Al menos obtuvimos lo que el cliente quiere y podemos decir que hicimos nuestro trabajo y también les hicimos a todos un gran favor, dijo Moxx. Deberíamos regresar a casa ahora y cobrar. Esperen muchachos. Déjenme hacer algo primero. Luego, Luna se aleja del escondite y observan mientras coloca la bolsa en el auto de uno de los policías y luego regresa con ellos. Listo, esa bolsa tenía todo el dinero en efectivo y todas las pruebas para demostrar lo que pasó. Bien hermana, ahora hicimos algo de justicia, dijo Lincoln. Todos regresan a la oficina. Es una verdadera lástima, quería usar el efectivo para abrir lo que quiero hacer, dijo Blitzo. Blitzo, por favor no lo hagas, respondió Loona. Pasan por el portal. Uno de los oficiales ve la bolsa y mira dentro, luego se la lleva a los demás y todos ven lo que hay dentro y se sorprenden por lo que han encontrado, y todos miran al personal y a la tripulación y ahora están todos gritándoles por esto. Pero entonces, surge una explosión en el estudio y la caldera del edificio sale volando y se dirige directamente hacia un terespectre y los dos productores y que tienen que decir al respecto. Oh, mierda. Hotel Azbin. Después de darle a la clienta lo que buscaba, Lincoln y Luna ya están en el hotel y con ellos están Jordán Rosato y su papá. Espera, que carajo. Ambos están dando vueltas y revisando el lugar. Wow. Este lugar parece ocupado y puedo ver toneladas de pecadores y demonios que desean ser rehabilitados y algunos de ellos casi parecen familiares, como si los hubiera visto en la ciudad una vez antes. Se refiere al adolescente que una vez trabajó en el supermart y murió en manos del imbécil del gerente que odia a Lincoln. Está allí desde que mataron a su objetivo. Bueno, este es el Apio Hotel y nosotros en el Apio Hotel haremos todo lo posible para ayudar a rehabilitar a los pecadores para que puedan ir al cielo y vivir una vida pacífica allí, respondió Charlie. Todo el lugar se ve bastante bien, aunque hay algunos clientes que no veo aquí, como la señora Mayberry, dijo Luna. Ella todavía debe estar disfrutando atormentando a su nueva amiga, respondió Lincoln. Espera hasta que termine lo que quiere hacer y entonces posiblemente venga aquí y trate de encontrar algo de paz. Bueno, mientras estemos aquí, deberíamos dar una vuelta y ver si podemos ayudar, respondió Jordán. Charlie sonríe al escuchar esto. Gracias Jordán, es muy amable de tu parte. Bueno, adelante, estaré con ustedes pronto. Necesito ir a ver si Baggi necesita ayuda. Todos continúan ayudando a los pecadores que quieren intentar cambiar. Rin Rosato tiene un portapapeles y escucha algunos de los pecados y errores de uno de los pecadores y este pecador es el que buscó torturar a Donald Trump y está llorando por los pecados que cometió en su adolescencia. Los otros pecadores del círculo interno están ahí para consolarla, Jordán y Luna ayudan a ver que también mentalmente están algunos de los pecadores, y parecen estar en buenas condiciones y bien, incluso van y ven si us que estaba despierto y profundamente dormido y nifty simplemente está dando vueltas por el lugar. Y limpiar cosas. Pero mientras todos hacen esto, no tienen idea de que alguien está observando a todos los que pasan por el hotel. Bueno, parece que el plan del gran hombre en la silla alta está funcionando y también está haciendo grandes progresos. Pero habrá fallas y cuando eso suceda, será entretenimiento para mí. Luego, Alastor ve a Lincoln hablando con Ángel Dust y van a uno de los pasillos para hablar. Esto le hace inclinar la cabeza. Ahora, ¿qué querría nuestro amigo rayado del niño? Con Ángel Dust y Lincoln. Entonces, cuando termines este gran examen escolar, ¿quieres salir por la noche con chicos el sábado? Lincoln piensa en esto. Bueno, eso suena como una idea increíble. Pero sé que no seremos solo nosotros dos, ¿quién más vendrá con nosotros a la noche de fiesta de este chico? Bueno, podemos pedirle a Blitzo y Moxx que sean parte de esto. Podrían decir que sí, pero no será suficiente y seguramente Smiles no será de los que formen parte de lo que nos parece entretenido respondió Ángel Dust. Entonces, sí, supongo que somos solo algunos de nosotros. Creo que también puedo conseguir que alguien más sea parte de esto, pero no será fácil. Siempre y cuando dicha persona no haga nada malo mientras seguimos con la noche de fiesta de este tipo, dijo Lincoln. Pasan junto a Michelle Leweiss, quien besa a Ángel Dust en la mejilla mientras pasa. Entonces, ¿tú y Michelle tienen algo ahora? ¿Qué? No, no es probable. Ella solo viene a mí cuando necesita que alguien la consuele, alguien que entre en su tacto y sienta la sensación de alguien que sabe cómo pasar un jodido buen momento, respondió Ángel Dust. Lincoln se ríe. Classic Ángel Dust, sigue siendo la misma stripper de siempre que conocemos y amamos. Al principio pensé que eras una mujer, pero luego descubrí que eras un chico, eso me dejó alucinado y me pareció bien. Lo entiendo mucho niño, respondió Ángel Dust. Los hombres no son los únicos a quienes puedo complacer, a veces también a las mujeres y especialmente cuando mis dos amigas necesitan un poco de amor lejos del gran jefe y no, no me refiero a Cherry. Ella tiene sus propios estándares y sus propios gustos. Simplemente somos mejores amigos. Lincoln luego pregunta. Entonces, vamos a pasar la noche de chicos en el infierno, ¿verdad? Lo sabes, Link. Pasaremos toda una maldita noche en la ciudad que conozco, amo y vivo, y seguro que la pasaremos muy bien, dijo Ángel Dust. ¿Vas a intentar conectarme con alguien, no? Preguntó Lincoln cuando se detuvieron frente a la habitación de Ángel Dust. Me conoces muy bien niño, respondió Ángel Dust. Digamos que algunas amigas mías quieren verte y no, no le contarán al gran jefe sobre ti. Se asegurarán de ello. Simplemente, no le digas a tu mamá, ni a tu hermana, ni a nadie más. Lincoln se pellizca el puente de la nariz. Está bien, está bien. Pero si algo sale mal muy rápido, entonces mi mamá no dudará en arrancarte miembro por miembro, incluidos los miembros adicionales que has escondido. Mensaje recibido, niño. Ahora corre y ayuda a tu hermana, a tu amiga y a su papá. Ángel Dust abraza a Lincoln y le besa la frente. Lo siento, tu mamá tenía razón. Eres adorable desde un punto de vista alto. Lincoln suspira. Sí, eso lo entiendo mucho de la gente que es más alta que yo. Luego regresa al vestíbulo. Ángel Dust regresa a su habitación y ve a su mascota, el cerdo demonio, Fad Nuggets, ir hacia él. Ángel Dust lo carga y le besa la frente. Seguro que será una noche increíble para nosotros cuando llegue el sábado, ¿eh, Nuggets? El cerdo gruñe y luego se acurruca en el abrazo de Ángel Dust. Entonces su teléfono del infierno suena. ¿Qué carajo ahora? Ángel Dust ve el mensaje de texto de sus dos amigas, Summer y Día. Verano, hola Angie, espero que tu amigo de pelo blanco esté deseando que lleguen los fines de semana, porque Día y yo estamos listos para conocerlo. Se ve tan lindo con ese cabello y no me importa si tiene sangre divina, para mí parece perfectamente lindo. Día, espero que aún no tenga novia, me encantaría ver que también puede manejar a una sucubo como yo. Solo podía imaginar lo tentadoramente bien que se sentiría, seguro que es un niño tranquilo, amable y valiente para enfrentarse a esa perra reportera de noticias. Además, él es de un grupo de demonios que asesinan, ¿crees que nos pueda hacer algunos favores? Pagaremos seximente. Ángel Dust sonríe. Bueno, parece que ese chico va a hacer mucho más que simplemente joder. Me va a agradecer mucho por el sábado por la noche. De vuelta en el vestíbulo. Lincoln llega a tiempo para ver a los demás en una pausa para el almuerzo e interactuar con algunos demonios y pecadores sobre cómo han ido las cosas en la tierra y algunos de los pecadores son el personal jubilado de la compañía Navier Barrosato. Rick tiene mucho que contarles y contarles sobre sus hijos que han hecho un excelente trabajo en la empresa. Estos pecadores eran los viejos que trabajaron para el padre de Rick y luego fallecieron el año pasado y están felices de saber que a sus hijos les ha ido bien en la empresa. Lincoln luego ve a Luna caminar hacia él. Entonces, ¿de qué diablos quería hablarte Ángel Dust, amigo? Bueno, parece que tengo una noche de fiesta este sábado después de hacer el gran examen, respondió Lincoln. Luna se ríe. Eh, bueno, tengo que decirte esto porque tengo lo mismo para el sábado, solo una noche de fiesta. ¿Quién tuvo la idea? Preguntó Lincoln. Fue mamá. Luna asiente. Ella me envió un mensaje y dijo que seremos yo, mamá, la tía Octavia, Millie y Sam, pero no Luki. Dijo que tendrá una fiesta de pijamás el sábado por la noche en la casa de Haiku. Está bien, vamos a tener que asegurarnos de no hacer algo estúpido. Podemos vivir y adaptarnos a los estilos de vida sociales del infierno, pero no estamos preparados para cualquier mierda que nos tengan reservada, especialmente cuando es de noche en esta tierra, respondió Lincoln. Entonces asegurémonos de que no pase nada malo, o estamos ambos jodidos, respondió Luna. Luego caminan hacia los demás y continúan socializándose e incluso ven a otro cliente de uno de sus conciertos. Centro Correccional de Mujeres de Green Bay, Wisconsin. Alguien o alguna chica camina por los pasillos del lugar y es escoltada por más de diez guardias y esta chica lleva un mono azul de prisionera y tiene cabello rubio. ¿Quién es ella? Lori, la ex hija mayor de la temida familia ruidosa. Lori fue una vez la orgullosa hermana mayor de la familia que siempre cuidó de sus hermanos, pero el estrés la ha afectado desde que tuvo más y más hermanos y, como la mayor, tuvo que hacer su parte para asegurarse de que nadie se metiera en problema o dolor. Ella ha sido una niña de buen corazón desde sus días de primaria, hasta la escuela secundaria y el primer año, pero a medida que pasó el tiempo se volvió dominante y mandona y mostró el aura de un sargento de instrucción militar que el de una hermana mayor y siempre sacaba a reducir el tema. Una línea que ella siempre dice. Yo nací primero. ¿A quién carajo le importa? Las cosas se pusieron mal para ellos cuando ella tenía su teléfono y su novio, Roberto Bobby Santiago y fue entonces cuando se puso agresiva y se aseguró de que todos se mantuvieran en fila, no se metieran en problemas y no se metieran en su habitación que comparte con la dulce. Lenny de buen corazón. Lori se volvió demasiado competitiva cuando encontró su talento y ese talento era el golf y su sueño de ser directora ejecutiva de una gran empresa, pero todos esos sueños y talentos fueron quemados cuando comenzó la mala suerte. Todos hubiéramos esperado más amabilidad de ella, pero luego dijo que la familia se apoya mutuamente, pero no ve que todos tienen límites y que a ella no le importan en el mundo los límites. ¡Qué perra! Luego se puso del lado de los demás para mantener a Lincoln fuera de la casa y luego con ese jodido traje de ardilla. Lincoln la conocía como la hermana que lo ayudaría lo mejor que pudiera, desde ayudarlo con sus primeros pasos hasta darle su primer helado. Pero esos recuerdos se pierden cuando Lincoln vio que la hermana que una vez conoció y amó, no le mostró ningún amor. Lori ha sido declarada culpable de ayudar en abuso y negligencia infantil y ahora cumple seis años en este lugar. ¿Pero por qué está con más de diez guardias? Bueno, en el tribunal de Royal Woods parecía un poco tranquila y bien, e incluso estaba tranquila y parecía responsable cuando salió del tribunal y fue con la policía al lugar. Pero se volvió loca cuando llegó al lugar, literalmente lo hizo. El primer día que vino y pasó la noche en su celda, Lori se despertó gritando y luego volvió a dormirse y luego lo hizo una y otra vez, y otra y otra vez. Resulta que ha estado teniendo pesadillas, en las que todos sus recuerdos se queman y su vida se arruina por sus errores. Llegó el punto en que la adolescente estresada estaba en la cafetería y no parecía haber dormido mucho, por lo que perdió la cordura y arremetió contra una de las chicas duras. Atacó a la ex supermodelo de 33 años, Holly. Jameson. La golpeó hasta convertirla en pulpa sangrienta y luego hizo lo que todos los reclusos temían. Le.